La identidad cultural de los pueblos se plasma en diferentes objetos y elementos y el patrimonio cultural edificado o las edificaciones guardan un valor más eficaz porque son testimonios de ciertos momentos y de ciertas épocas de la historia y de la cultura de los pueblos. Gracias por ver el video.